Mujer que sufrió por años de violencia doméstica decidió asesinar a su marido. Un juez en Guangdong, China, condenó a una mujer a 13 años de cárcel por asesinar a su marido el año pasado. La mujer y su esposo se casaron a temprana edad y tuvieron una hija un año después, pero la mujer empezó a notar que los gustos sexuales de su marido habían empezado a cambiar. El marido de Chen comenzó a experimentar con el masoquismo y quería que su esposa participara. Cuando ella se negó, él la golpeaba, ataba y violaba. Finalmente, una noche, la pareja tuvo una discusión intensa y el marido de Chen le dijo que si ella lo odiaba tanto, debería matarlo. En respuesta, ella agarró un cuchillo de cocina y atacó a su marido. Después de un forcejeo, ella lo apuñaló más de 23 veces antes de llamar a su madre para decirle que se iba a suicidar. La madre llamó a la policía a quienes llegaron a tiempo para salvarla. La mujer fue sentenciada a solo 13 años de cárcel porque los médicos declararon que en el momento del asesinato estaba deprimida y era víctima de abuso.